Locas enamoradas Oigan, pues seguimos festejando, aunque ya dos días después, pero bueno, se puede festejar toda la semana. No, el día de la danza es siempre. El día internacional de la danza y tenemos a otra bailarina querida que, por cierto, ya la hemos tenido aquí alguna vez en el programa. Bienvenida, Brandy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por volverme a invitar. Para mí es un gran honor estar con ustedes acompañándonos en el día tan especial. El honor es el día de la danza, ¿no? Al contrario, padrísimo. Pues el día, yo estoy de maravilla, gracias a Dios, todo fluyendo muy bien, todos mis proyectos. La vez pasada, pues comentábamos, ¿no? Lo de la danza, lo de la entrenamiento canino, ilusionismo, la tangoterapia para gente con Parkinson, he hecho miles, miles de cosas y todo, pues, está yendo encaminado a la danza. Pero todo a través de la danza, ¿te das cuenta? Para mí todo es danza, para mí todo ha sido danza desde siempre. Es que es danza siempre, ¿no? Sí. Danza incluso aquí que estamos sentadas, hablamos, movemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestra cabeza, apoyamos todo eso, todo eso es danza, ¿no? Así como decía Felipe hace un rato, ¿no? Somos, este, danza. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo festejaste o celebraste el Día Internacional de la Danza? Bailando. Bailando. ¡Qué padre! ¡Qué bonito festejo! Bailando. ¿En dónde estuviste? ¿Me platicabas que tuviste un espectáculo? Sí, estuvimos el veintiocho del, el domingo veintiocho en Uscovi, en un foro que está a Portláhuac, aquí en la Ciudad de México. Me presenté yo bailando tango y también presenté a mis alumnos de tangoterapia especial para gente con Parkinson, que ya este es el quinto año consecutivo que llevamos a cabo, bueno, que llevo a cabo este proyecto personal. Y al día siguiente, el día, el mero veintinueve de abril, este, en la UNAM, en el Auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría y Administración. También con tango. Lo mismo, el mismo programa de Bailando Tango y también presentando a mis alumnos de tangoterapia de Parkinson. ¿Cuántas personas tienes, este, en tu, en tu grupo con, que son gente de Parkinson, este, de Brandy? Bueno, que me, que presento públicamente son entre veinte y veintidós personas. Pero tienes aparte. Sí, sí, pero no todos están todavía listos, es un proceso, ¿no? Entonces. ¿Qué tiempo de entrenamiento te lleva, por ejemplo? Varía dependiendo la, el tipo de Parkinson y el nivel de Parkinson que tengan y cuánto tiempo le dediquen ellos a mi tangoterapia. A ver. Para estar. Vámonos como. Vámonos ordenando todo esto, ajá, para que la gente entienda. Es que estamos muy emocionadas. Brandy, Brandy es bailarina, ya lleva, desde, desde chiquitita, ¿no? Empezaste a bailar. Sí, empecé hace veintinueve años profesionalmente, llevo bailando. ¿Cómo empiezas? Bueno, yo había comentado otra vez, pero hago un resumen para aquellas personas que no saben. Yo nací con muchos problemas físicos de mi, de mi cintura para abajo. Ajá. Yo iba a ser una niña que no iba, que no iba a poder caminar y seguir bien, iba a terminar una silla de ruedas a los cinco años de edad si no me atendían el problema. Fueron muchos problemas de la cadera, de todo, del fémur, de las rodillas que estaban valvas, del pie que estaba plano. Eran como muchos, muchos problemas. Pero yo naciendo en Guadalajara, pues tú sabes que allá somos católicos y religiosos y creemos en Dios y en los milagros. Ajá. Este, yo siempre decía, pero yo quiero ser bailarina. Cuando tú eres niño, no se te ocurre pensar que para bailar necesitas poder caminar, ¿no? Claro. Y mi ortopedista, mi mamá, siempre fue muy consecuente conmigo. Desde muy, muy chiquita, muy bebé, me llevó con un ortopedista, el doctor Gabriel de la Torre, en paz, descanse. Y entre ellos dos me ayudaron a salir adelante, me ponían ejercicios muy, muy difíciles, muy fuertes. Mi mamá todos los días, pues me hacía mis ejercicios, me ponían este aparato que son unas mangueras que corren de la cintura a tus pies, como que usan los niños que tienen. O sea, todo el tema de las caderas, ¿no? Ajá, las botitas que te ponían la cuña, el virón, todo eso, ¿no? Pero yo pues seguía diciendo, yo quiero ser bailarina, yo no, pues yo no veía que yo era diferente. Yo decía, pues mami, yo quiero bailar, ¿no? Claro que no eras diferente. Pero nadie me hacía caso a lo normal, ¿no? Sí, pero ¿cómo es la maravilla lo que comentábamos hace rato de los niños, ¿no? Que de pronto, este, pues quieren llegar y llegan y lo hacen. Sí, el niño no tiene, no tiene límites hasta que llegue algún adulto nocivo a decirle, no puedes, ¿no? Sí, el adulto es el que frena el tema. Sí, exacto, pero bueno, yo pienso que gracias a mi familia y a este tipo de creencia y de puedes hacer las cosas si tú lo trabajas, no hay límites. Entonces, un día el doctor le dice a mi mamá, lleve a su hijita a clases de ballet a ver si eso ayuda a mejorar sus piernitas. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, no me voy a cansar, fue el día más feliz de mi vida. Claro. Porque yo le dije a mi mamá, mami, lléveme al templo, yo tengo que ir a dar gracias de que por fin voy a hacer bailarina. Claro, lo que no te imaginas es lo que viene después, ¿no? Que una vez entrando a las academias profesionales de danza, pues los maestros, que no estaban enterados de mis problemas, ni tenían por qué saberlo, este, pues te ven feo, ¿no? Porque por eso eres la niña que no hace bien las cosas, la niña que está con los pies hacia adentro, siendo que el ballet de escualpato hacia afuera. Sí, sí. Este, que las caderas no están bien, que no apuntan bien los pies, bla, bla, bla. Hay una falta de empatía, ¿no? Sí. De parte de muchos maestros ante estas cosas. Sin embargo, pues yo no me di por vencida y al unísono lo que me recomendaban mis maestros era, pues tú mejor sé maestra, porque bailarina nunca vas a ser. Y yo decía, pero yo no quiero ser maestra. Ser maestra. Yo quiero ser bailarina, ¿no? Pero con tal de que, pues no me sacaran, yo dije, pues les hago caso, pero yo quiero ser bailarina. Claro. Entonces tuve la fortuna, porque fue una fortuna que me fui preparando al mismo tiempo para ser docente de danza, porque es diferente. Completamente. Ser docente que ser bailarín. Y aquí en México, perdón que lo diga otra vez, pero hay una confusión. Uno dice, claro, ella, él bailan bonito, que le enseñan a mi hijo a bailar. Y no, no, no. Tú puedes ser muy buen bailarín o muy buen maestro. Pero puedes. O viceversa. Y eso es igual que en el entrenamiento de, de fútbol o de lo que quieras. Ah, sí. Ha sido. Ha sido. Ha sido un, un gran deportista, un gran futbolista, vamos a ponerlo en la conducción de un equipo. Cuidado, porque el que haya sido un gran futbolista o un gran deportista, no quiere decir que tenga la capacidad para hacerlo. De hacer. Sí, transmitir conocimiento es otra cosa, ¿no? Claro. Y total que mientras pasaban todo ese proceso, yo me di cuenta que pues con las simples clases de ballet, por decirlo, no es ofensivo, ni pero te iba a decir simple, no iba a lograr yo mi objetivo. Yo necesitaba estudiar más. Más. Entonces me metía a muchísimas más clases. Trabajaba muchas horas extras. Empecé a hacer la carrera también de la licenciatura de nutrición en la Universidad de Guadalajara, porque tenemos tronco en común con medicina. Porque yo dije, si yo abro los cuerpos y veo cómo trabajan por dentro. Voy a entender. Me voy a cuidar más rápido. Voy a entender. Me voy a mejorar mi danza. Me fui al delfinario de Selva Mágica a trabajar con los delfines, porque yo decía, los delfines se mueven y valen en el agua. Yo tengo que saber por qué lo hacen tan bonito. ¿Cómo les puedo copiar? Claro. ¿Cómo puedo hacer ese movimiento, no? Y así, y luego cuando me vine a vivir a México, pues empezar con el ilusionismo, con el estudio de otras culturas, la cultura italiana, la cultura coreana, aprender otros idiomas. Todo me iba empapando, pero para mí todo es danza. Claro. Aunque la gente diga, no, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, es danza y música y sonido, porque pues los distintos idiomas son eso, ¿no? Sí, pero entonces para mí todo, todo ha sido danza. Ahorita ya estoy estudiando otra carrera más, que es relaciones internacionales. Dios de mi vida, Brandy, pero eres imparable. A ver, ahora. Entonces, todo esto, bueno, todo esto viene porque creo la tangoterapia, ¿no? Sí, pero ¿cómo empiezas en el mundo del tango? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es tu primer encuentro? Llegando hace diez años, hace en el dos mil ocho me vengo a vivir de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de México, y entonces en mi afán de seguir progresando, pues yo empiezo con otra disciplina. Yo ya en Guadalajara llevaba ballet clásico, jazz contemporáneo, comedia musical y tap, y national y folclore. El folclore pues mexicano y el national, que es folclore del mundo. Yo ya tenía ese conocimiento previo. Y llegando aquí a México, pues empiezo a tomar clases de hip hop, empiezo con el yoga, empiezo con el pilates, empiezo con el tango. Y entonces... ¿Y te enganchas? Sí, me engancho con el tango. Yo ingreso a una compañía dirigida por el maestro Jorge Perusquía Salazar, que se llama Esto es Tango, empiezo a bailar con la pareja que sigo bailando actualmente, después de diez años, que se llama Ariel Tejera. Padrísimo. Entonces, es algo padrísimo, bueno, padrísimo y no, porque para mí, que yo venía del ballet, donde en el ballet te enseñan a que tú solita te levantas, aunque tengas un partner atrás, tu pareja, tú gira, tú gira en la punta, tú levántate, ¿no? Y en el tango llegas, y el tango es machista, entonces a mí el maestro me decía, tú déjate mover, déjate llevar, y yo, pero ¿por qué? Si yo me tengo que saber mi parte, mi coreografía, no, porque el tango es machista y yo, pero si no se lo aprende, como yo me aprendí el paso, ¿no? Entonces, sí me costó bastante trabajo esta cosa de abrázalo, 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 abrázalo y decir que me lleven. Sí, sin embargo, abracé el tango, mi maestro me dijo una vez, el tango está vivo, y yo le dije, claro que no, o sea, ¿cómo va a estar vivo, no? Y tengo que decirlo públicamente, maestro Jorge Perusquía, usted estaba en lo correcto, el tango está vivo, y el tango, como yo lo he dicho también varias veces, y lo dije en mi charla de TEDx en el 2017, es un hechizo, es un embrujo, o sea, va más allá de la lanza y más allá de la técnica. Lo que pasa, tienes la conexión con el otro, sabes cómo el otro siente, cómo el otro palpita, cómo el otro, si te dejas llevar por esa parte, nadie lleva a nadie en realidad, es un, es una, es como una magia que se da con la pareja, aunque no sepas el paso que vayas a dar, la pareja te la va a orientar. No, pues es que tiene que haber una conexión muy especial. Sí, tiene que haber conexión, pero obviamente sí hay técnica, ¿eh? No quiero decir que aquí lo abrazo y ya me llevo, no, no, hay técnica, igual que en el ballet, o sea, hay pasos y hay nombres y todo eso, y entonces, a raíz, bueno, ahí empiezo con el tango, ¿no? Y sigo con mis otros bailes, nunca me he separado de los demás, ¿no? Pues todo es un conjunto de lo mismo. Sí, exactamente. Todo liga con todo. Exactamente. Claro. Y, este, hace unos años le detectan a mi mamá la horrenda enfermedad de Parkinson. Exacto. ¿Qué voy a dar? ¿Qué es? Para empezar, para que la gente entienda, porque hace rato lo platicábamos y como que siempre tenemos la idea esta de, ay, Parkinson es, como que no puedo dejar de moverme y tal, pero no, va mucho más allá, es una enfermedad sumamente complicada, una enfermedad muy difícil y muy dura. Es una enfermedad muy cruel, muy horrenda, no se sabe de dónde viene, no tiene cura, fue descubierta hace 200 años por un británico, James Parkinson, y es hora que no se le ha dado al clavo. Y no porque no haya estudios, eh, quiero aclarar que hay muchos estudios, muchas investigaciones alrededor del mundo. Aquí en México tenemos muchísimos investigadores súper, súper profesionales que están día y noche tratando, tratando de darle al clavo y no. Y comúnmente uno dice, claro, el Parkinson es la enfermedad de personas mayores que tiemblan. Ojalá fuera solo eso. El Parkinson tiene muchos diferentes tipos, es decir, hay gente que tiembla, pero hay gente que va caminando y se queda rígido, ya, es como si te prenden, te apagan, te queda así como muñequito, con pilas, sin pilas, exacto. Tiene que ver todo con el sistema motor, ¿cierto? Sí, el Parkinson es la pérdida de dopamina en el cerebro, la dopamina es la sustancia que permite que controles tus movimientos y puedas hacer una vida normal a tal grado de poder partir el pollo, abrir la puerta, este, manejar, meter el acelerador. Simplemente cepillarte los dientes. La dopamina también tiene el tema de las emociones. La dopamina es la que controla o ayuda a controlar el dolor emocional. Cuando esa dopamina está baja, no tiene los suficientes niveles, es cuando ocurren cierto tipo de cosas, como en este caso el Parkinson, o como mucha gente que bebe o que se dedica a la droga. Claro. Porque tanto el alcohol como la droga tiene la sustancia que tiene la dopamina. Entonces. Sí, la dopamina es muy, muy importante en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de que tú pierdes esa dopamina, este, vienen a presentarse síntomas, lo cual otra mala noticia. El Parkinson no te lo detectan luego, luego de que tú vas al doctor y te dices, tienes gripa, tienes calentura, tienes esto. Si bien te va, tu diagnóstico de Parkinson te tarda en llegar de tres a cuatro años. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se detecta? Primero, bueno, ¿quién lo detecta? Lo detecta un neurólogo y hace ciertas pruebas físicas, este, de equilibrio y de movimientos que ellos conocen para detectar si ya tiene como una baja pérdida de dopamina. Y aparte se le da al paciente una pastilla, una sustancia que se llama levodopa, que es la, el sustituto de la dopamina. Si estos pacientes al tomar la levodopa actúan de manera como que sí les funcionó, pues es que efectivamente tiene el Parkinson, pero para que se lo detecten pasan, pasan varios años porque, es decir, tú vas caminando, de pronto te quedas parado y dices, ay, es que me lastimé la rodilla. Claro, porque me caí hace dos días, entonces es eso. ¿Con quién vas primero? Pues vas con el ortopedista, es lo lógico. O dices, es que yo ya no puedo hacer, tengo estreñimiento. ¿Con quién vas? Pues vas con el gastroenterólogo. ¿No? Entonces, ese es el problema del Parkinson, que no empiece de una sola, en una sola línea. Y ese conocimiento tuyo sobre todo empieza con el descubrimiento del Parkinson en tu mamá. En mi mamá, exactamente. ¿Cómo se lo detectan? A mi mamá, este, ella fue una persona súper, súper, súper elegante y bonita toda su vida. Siempre andaba en tacones, siempre andaba maquillada, sonriente, así, hermosa. Y ella, pues, empieza con un problema en la rodilla, justamente, y pues va al ortopedista. Y entonces el ortopedista le dice, claro, es que como usted usa tacones, pues ya no use tacones, ¿no? Pasa un año, más o menos, este, tiene la mala suerte de que le pica una araña en la pierna, y entonces, pues, van al toxicológico por lo de la araña. Le dice, claro, es que usted no puede caminar, ¿por qué? Pues le picó la araña, ¿no? Y así se la van pasando de doctor en doctor hasta que alguien la manda al neurólogo. Y dice, pero, ¿para qué voy al neurólogo, no? Y es cuando ahí se le detecta la enfermedad de Parkinson, lo cual, pues, es un, pues, un golpe muy duro en lo personal para mi vida, que yo venía, pues, ya luchando con una vida difícil, de que yo quiero bailar, ¿no? Físico, claro, claro. Pero estabas fijada en ti, estabas tratando de recuperarte tú, de componerte tú físicamente, y de pronto viene esta noticia. Sí, de una lucha de vida eterna que yo tenía, que mi único objetivo de vida era, pues, yo quiero ser bailarina, y lo voy a hacer como quiera, y el tiempo que yo tenga de vida, me voy a dedicar a eso, ¿no? Ahora, ¿en qué momento y cómo se te ocurre que el tango puede ayudar a disminuir los efectos o aletargar, puede ser, los efectos del Parkinson? Porque, por lo mismo que yo vengo de una familia súper católica, pecamos de cuatro cosas, de pensamiento, de palabra, de obra, o de omisión. Entonces, si yo dejaba de hacer algo que podía ayudar a la sociedad y a mi mamá, estoy pecando. Digo, en mi religión yo estoy pecando, ¿no? Ok. Entonces, se me ocurre por la ley dármica más simple que existe, que si yo ayudo a la gente que tiene Parkinson aquí en la Ciudad de México, pues, alguien en Guadalajara va a ayudar a mi mamá, ¿no? Ah, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Con todo, o sea, quiero aclarar que la tangoterapia ya existía, pero lo que yo creo es una invención propia, que está basada en todo el conocimiento del que ya les hablé y toda la experiencia de mi vida. Del físico. Este ejercicio me sirve, esto no me sirve, este trabajo con los delfines me sirve, esta cosa con la magia, el conocimiento de esta cultura. Sí, es como, tengo todos estos conocimientos y entonces los voy a juntar y con esto voy a hacer algo para ayudar específicamente en el tema del Parkinson. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque mi mamá lo tiene y porque quiero buscar alguna solución o alguna manera de hacerla sobre la mejor enfermedad. O sea, tú y no, tú estabas acá y tu mamá estaba en Guadalajara. Exactamente. Ajá. Y entonces, es cuando yo empiezo a escribir esta metodología y voy y la presento primero a la Sociedad Mexicana de Parkinson AC y les digo, ustedes van a bailar tango, me dicen, tú estás loca. Yo les digo, sí, estoy loca, pero, pues, ¿quién se anota, no? O sea, ¿quién más quiere subir a mi barco? Porque, pues, aquí algo bueno va a salir, ¿no? O sea, es como cuando le dijeron a Dumbo, agarra esta pluma y podrás volar y Dumbo dice, pues, yo soy un elefante, pero él la agarró y voló, ¿no? Es una metáfora, pero hay cosas que uno tiene que creer en algo, ¿no? Así es, se trabaja el alma de ese fondo. Y entonces, ¿por qué? Porque el tango, como lo dije hace ratito, el tango va más allá de la danza. Es un hechizo, es un embrujo, es una cosa que cuando tú llegas al tango, el tango te abraza. Ahora, ¿qué tienen de peculiar? Independientemente de qué tipo de Parkinson tengan, ¿qué tiene de peculiar el Parkinson? ¿En qué coinciden? Son rechazados por la sociedad. Son rechazados por su propia familia. Son gente que era productiva un día que acababa, porque, aclaremos que el Parkinson no es nada más de gente mayor, hay Parkinsonismo juvenil que empieza desde muy, muy temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás siendo productivo un día y el día siguiente de pronto ya no puedes voltear al lado derecho y dices, ¿pero qué me pasa? Ya no puedo agarrar una botella de agua y dices, ¿pero qué me pasa? Se me cae. Entonces, ¿qué pasa? Se te acaba el mundo. Y entonces, si tú eras el que llevabas el dinero a tu casa y mantenías a tu esposa con tus dos nenes, pues ahora ya no puedes hacer eso. Entonces, pues tu familia te quiere mucho, pero ya no produces. Entonces, primero viene una depresión. Y eso es terrible. Pero ahí tenemos uno de tus carteles. ¡Ay, sí! Sí, qué padre de toda la gente que está participando. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos. Entonces, empieza este rechazo de la sociedad. Empieza este rechazo de la sociedad. Claro, y todo eso sí. Empieza también tu propio rechazo, porque dices así, ¿qué me está pasando? Ya no soy útil. Entras, supongo, entras en tu perdedor. En una controversia. En una controversia, ¿no? Entras en un tema que dices, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mi vida? Y llega Brandy y dices, ¿saben qué? Pues que les tengo una buena noticia, que por lo menos hay cosas, hay una esperanza. Ahora, repito, no es una cura, ¿eh? No es una cura, es una alternativa que está dando resultados increíbles de manera tangible. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que obviamente también vas perdiendo la expresión con el Parkinson. Entonces, familiares de las personas o conocidos que tengan Parkinson, por favor, estudien la enfermedad. No juzguen a su paciente, no juzguen a su amigo, a su papá, a su hermano, porque muchas veces ellos pierden expresión. Entonces, a veces no es que estén de mal humor o que no tengan ánimo. No lo pueden. Ellos quieren participar. No es que no quieran hablar, no pueden, se les traba. No es que no quieran ir a las fiestas con ustedes, les cuesta trabajo llegar. Les cuesta trabajo si ese día no van a comer algo porque la levadura es muy chiquiona. Y además tienen, hay un miedo implícito de presentarse porque está todo en la misma copa, ¿no? O sea, todo viene dentro de lo mismo. Se saben, porque están bien mentalmente, se saben que están imposibilitados de muchas cosas y viene un poco lo que tú dijiste. Hay dolor. Esa autocrítica. Dolor físico. Sí, hay dolor físico porque imagínate todo el tiempo, por ejemplo, hay una cosa que es el movimiento involuntario. Entonces, de la nada tú estás todo el tiempo balanceando. Si imagínate tu cuerpo balanceándote todo el día, pues te cansas. Hay un agotamiento físico. Sí, hay agotamiento físico y agotamiento mental. Porque tratan de controlarlo y no se puede. Sí, y no, no se puede y no es culpa de ello. Entonces, yo por eso pido, hago un llamado a las personas cercanas. No, no lo rechacen y no confundan con el Alzheimer. Muchos dicen, ay, es que no tiene memoria. Mucha gente confunde. No, las personas con Parkinson están en sus cinco sentidos, están súper cuerdos, siguen siendo tan inteligentes. O más que antes, porque ahora ven el mundo con otra forma. De otra manera. Entonces, es importante darles esa oportunidad. ¿Cómo se utiliza el tango para ayudar a estas personas? Bueno, la tangoterapia, repito, ya existía. Pero lo que yo hago es a través de toda esta creación, primero, los fortalezco emocionalmente. Primero les digo, tú estás mal, pero hay otra persona que está bailando contigo que está todavía peor que tú. Entonces, no es que bailo yo que estoy enfermo con uno que está bueno y sano. Bailo el que está enfermo, que tiembla. Baila con el otro que no puede controlar, que a lo mejor ya no habla, o que a lo mejor ya está tan, tan jorobado, tan inclinado, que ya no puede retomar la postura, ¿no? Claro. Entonces, primero se crea ese fortalecimiento, esa unión como compañeros. Claro. Y a partir de ahí viene una lucha individual y una lucha colectiva grupal, o sea, en mi grupo vamos a salir adelante y vamos, ¿no? Y entonces ya después vienen los ejercicios propedéuticos, ¿no? Es que llegue de, ay, claro, entonces viene un maestro de tango y que les enseña a bailar tango. Puedes enseñarle a bailar tango o salsa o ballet o lo que quieras, pero hago hincapié que esta creación propia es específico para gente con Parkinson. Está basada en el no poder moverme. ¿Son los mismos pasos, por así decirlo, o la misma técnica que utiliza un bailarín de tango? No, no. Están adaptados. Algunos, algunos son iguales, algunos son, este, muy parecidos. Depende de lo que puedan ellos ir trabajando, ¿no? Están adaptados y otros, este, pues a veces les quedan más bonitos que las personas que van a tener. ¿Cuántas horas puede durar, cuántas horas dura una clase o cuánto tiempo dura una clase en una tangoterapia? Hora y media. Hora y media. ¿Y la aguantan perfectamente bien? Sí. ¿Cualquier paciente? No, bueno, depende, depende de qué tan adelantado esté el Parkinson. Es lo mismo, o sea, desde que llegan, yo veo, evalúo, aunque sea una clase grupal, evalúo en qué nivel se encuentra el paciente, qué cosas puede hacer y qué no, y empezamos cada uno de manera personalizada. El Parkinson quiere entender bien crechendo, ¿cierto? Sí. No para eso, ¿no? Y empezando, ¿hay alguna manera de frenarlo o de atrasar su avance, de retrasar el avance? Desafortunadamente, como pues no hay una cura, pues no se sabe, pues hay inventos que se han hecho para ciertos tipos de Parkinson, por ejemplo, el que tiembla, pues ya se inventó una cuchara que puedes agarrar, este, puedes agarrar tu sopa o lo que estás comiendo y que no te tiembla tanto la mano, entonces pues no se te cae, ¿no? Ay, qué bueno. Claro. Ay, pero yo giré, pero mi dopamina, ¿no? Entonces es como engañar al cerebro, tal cual, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que la música ejerce un poder terrible en eso. Sí, sí, definitivamente. Porque debe de destapar cierto tipo de nervios de conductores cerebrales porque la música te da pasión. Ellos tienen el oído y lo entienden. Entonces como que a lo mejor también eso de alguna manera los relaja. Sí, pues hay muchísimas terapias basadas en la música. Y pueden quizás empezar a decir, me gusta, lo voy a hacer, aunque no te lo puedan decir, interiormente lo piensan, ¿no? Sí. Cuando eso sucede, Brandy, cuando inicias con una persona que nunca ha hecho nada, ¿cuáles son los primeros pasos que das? ¿O qué es lo primero que haces para introducirlos en tango terapia? Bueno, primero les explico de qué se va a tratar todo eso. Les advierto que no va a ser un trabajo fácil, que no, lo voy a decir, que es como, yo siempre he dicho que la danza es como la Biblia, son muchos los llamados, pero poco los elegidos, que se necesita invertir todo, que tienes que tener una disciplina increíble y aguantarte, que no va a ser fácil. Yo les exijo como si fueran primeros bailarines del Bolshoi. Claro, no les hace marcar la diferencia de que no puedan. ¿Cuántos alumnos tienes ahorita? Ahorita entre 24 y 26 más o menos, y presentándose en escenario 20 más o menos. 20 que se están presentando. ¡Qué maravilla! ¿Dónde se presentan? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, ahorita ya tuvimos estas dos presentaciones y va a haber otra presentación para lo de México, Ciudad que Baila, el 11 de mayo tenemos otra presentación. ¡Ay! ¡El mismo de que lo son! ¿A qué hora, José, es la presentación? Todavía está por confirmarse, es en la tarde en el kiosco de la Alameda. Me parece que en el bloque entre 4 y 5 de la tarde. ¡Ay, jule! Bueno, de ahí se van a vernos a la obra. ¡Ah, la obra! En Facebook, Twitter, Instagram y también tengo un canal de YouTube y ahí hay algunos aspectos de la tangoterapia, de tango, de magia, de maravilloso. ¡Ay, qué maravilla! Ah, bueno, pues es que no sabe con la comida coreana esta mujer. ¡Ah, sí! Sí. ¿Y por qué? ¡Ah! 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 Vamos a un programa más, espero que muy pronto. Encantada de la vida de estar con ustedes. Para que nos hables mucho más de tangoterapia, pero también de todas estas maravillas que haces. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu esfuerzo. Sí. Gracias a ustedes. Gracias por tu amor. Y por tu participación. A la gente, ¿sí? Porque eso es muy importante. Y muchas gracias a todos ustedes por tenernos un programa más. Nos vemos la próxima semana. Gracias, mi justicia. Gracias a ti. Felicidades a todos. Felicidades, a mí me encuentran como Mariana Rebos en Instagram y en Twitter y Mariana Robles Artis en Facebook. Y pues, feliz día, aunque ya pasó, pero bueno, igualmente feliz día a todos mis queridos amigos bailarines y a toda la gente que tiene algo que ver con la danza. Y hoy es el día del trabajo. Y hoy es el día del trabajo, pero pues como ustedes también, pues nosotros trabajamos también, nos van a pagar triple, espero, ¿verdad? Yo espero, ¿eh? Híjole, eso no pasa. Ya se oyó, ¿verdad? Me tiene que pagar triple. Desgraciadamente eso no pasa, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Feliz día. Miercoles ocho de la noche. Feliz día. Descansen que mañana, pues hay que trabajar. Mañana al sol hay que despertar. Bye. Enamoradas. Locas enamoradas. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.